...acompañó a las autoridades municipales de San Martín de Porres, RIMAC y Lima Metropolitana a un operativo de recuperación de espacios públicos en Caquetá. El choclo, atresoles, los espárragos, aquí al costado también el brócoli, ¿verdad? Y muchas veces lo que advierten también las autoridades es que se venden estos productos en condiciones que no son las más adecuadas, ¿verdad? Esta es una problemática que hemos tenido durante todo el tiempo de la pandemia, ahora se ha acentuado más y el trabajo de hoy día con las municipalidades es lo que es la erradicación del comercio informal en este sector. Las condiciones de insalubridad en la que trabajaban era preocupante. ...que están recogiendo estas cajas, estas sábanas, entre otros materiales que han quedado aquí en la vía pública tras el operativo. No se puede necrosar la pista, estamos llenos de ampulante. Así se puede caminar, mira, acá está todo tranquilo, se puede caminar. Si una cosa lo chocas, lo pesas, te pegan encima de esos ampulantes. Se necesita una estrategia a largo plazo para recuperar totalmente la zona. Siempre ha habido vigilancia, lamentablemente es insuficiente el número de comerciantes informales, su agresividad, porque también hay algunos que son comerciantes informales agresivos, hay algunos que inclusive tratan de asustar, tratan de extorsionar, y eso lamentablemente también merma en nuestro propio personal. Acá hay personas que ofrecen hasta verduras, y las verduras que ofrecen a simple vista no están en buenas condiciones. Algunos ambulantes expresaron su incomodidad y mencionaron que terminado el operativo, regresarían al lugar. En sí, me parece desacuerdo y disconforme, porque va en contra de toda la gente que quiere trabajar, que quiere subsistir y aliviar sus problemas económicos. ¿Pues del operativo piensan regresar? Si no insiste en poner trabas, tenemos que volver. Las autoridades municipales informaron que continuarán realizando más operativos para controlar el comercio informal.